Resumen informativo de Argento Defensa Lima, Perú anunció la semana pasada que después de casi tres décadas sin adquirir aeronaves militares comprará 24 aviones de combate, cuya inversión aproximada será de 3.500 millones de dólares. La adquisición será para garantizar la defensa del país, según el ministro de Defensa. En una conferencia de prensa, tras la reunión semanal de los secretarios de Estado, el ministro Walter Astudillo indicó a la prensa local que la compra se realizará mediante un endeudamiento interno de 2.000 millones de dólares en 2025 y 1.500 millones de dólares en 2026. El director de información de la Fuerza Aérea del Perú, coronel Manfred Rondón, expresó que aún no se toma la decisión sobre el tipo de aviones que se adquirirán, pero destacó que entre las opciones se incluye a la compañía sueca Saab, que fabrica el modelo Gripen, la estadounidense Lockheed Martin, que produce el F-16, y la francesa Ad Assault Aviación, con su modelo Rafale. Tampoco se conoce la fecha en que llegarán los aviones. Recordemos que Perú recibió 12 aviones Mirage de la empresa de Assault Aviación en 1986 durante el gobierno del presidente Alan García. Posteriormente, entre 1996 y 1998 durante el gobierno de Alberto Fujimori, Perú compró 18 aviones MiG-29 y 18 aviones Sukhoi Su-25. Resumen informativo de Argento Defensa Resumen informativo de Argento Defensa Sengistど-Gio Su-25. Tampoco Se chao Gracias.